Menciona su nombre, que yo imploro tu vuelta, espíritu de los mil amores, oh espíritu de los afligidos por amor, oh espíritu benefactor de la noche, oh espíritu del mediodía, oh espíritu de la madrugada, Dios influye en los pensamientos de, menciona su nombre, hasta que venga rendido a mí, mencionas tu nombre, y me diga que me ama, no lo dejen estar un instante quieto, donde quiera que esté, no podrá estar tranquilo, ni dormido, ni despierto, sino hasta que venga a mí, oh espíritu de Venus, reina del amor, haz que piense mucho en mí, que su pensamiento, a cada instante, se cruce con el mío, porque sólo mío es, que no pueda sentarse, que no pueda caminar, sin antes, en mí pensar, oh espíritus bienhechores, yo, prometo, poner de mi parte todo, lo posible, usar, todos los recursos necesarios, para volverlo a enamorar, cuando regrese a mí, para poder, lograr mi meta, y salir adelante, y juntos, llevar una vida, de eterna felicidad, ven a mí, menciona su nombre, que yo te llamo, ven a mí, menciona su nombre, que yo imploro tu vuelta, así sea, así sea, así está hecho, en esta hora, en que sufro de amargura, en este momento, de congoja y llanto, para mi alma agobiada, por la incertidumbre, para mi corazón, que está herido, y dolorido, yo te invoco, y llamo, espíritu del desespero, con toda la fuerza, y la voluntad, de mi espíritu, con todas mis energías, puestas en ti, para que te posesiones, de los cinco sentidos de, menciona su nombre, subyugándole, a mi exclusiva voluntad, y que sólo a mí, dedique su fe, su pensamiento, su mente, su vida, su pasión, su amor, y su corazón, yo, mencionas tu nombre, hoy, y ahora, pido el favor, de que sean cumplidos, estos, mis deseos, quiero que, mencionas, su nombre, se aleje, para siempre de, mencionas, el nombre, de la persona, de quien lo quieres separar, si no lo sabes, mencionas, su amante, y que jamás, vuelva a encontrarse, ni verse con, mencionas, mencionas, su nombre, espíritu del desespero, en mi desespero, te llamo, para que separes, desde hoy, y para siempre, a mi amor, mencionas, su nombre, de, mencionas, el nombre, de su amante, que es su amante, que, entre ellos, se levante un muro, espinoso, que no puedan atravesar, que no puedan saltar, y se distancien, y que ya nunca más, puedan estar juntos, que entre ellos, no exista nada, ningún tipo de relación, ni amistad, ni amor, ni pasión, ni cariño, ni afecto, ni puedan verse, ni estar juntos, ni tan siquiera hablar, ven, ven, espíritu del desespero, por favor, acude a mí, oye, oye esta súplica, de mi corazón atormentado, te imploro ayuda, te pido auxilio, en mi dolor, haz que se vean, cumplidos mis deseos, haz que venga a mí, haz que llegue a mí, consigue, que pueda tener para siempre, a mi amor conmigo, que me sea fiel, y no desee marcharse, jamás, y que nadie, se interponga, en nuestras vidas, oh pensamiento, tú, que estás en el cerebro de, menciona su nombre, yo, te pido y suplico, que los sueños, y ensueños, solo sean, para el creador, y para mí, y con los símbolos, mágicos de San Marcos, de León, menciona su nombre, sea atado, con cadenas, y grilletes, para que donde esté, con quien esté, solo piensa en mí, con dos te veo, con tres te ato, la sangre bebo, y el corazón te parto, con el Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo, piénsame, 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 poderoso, Espíritu Indeciso, te pido, hoy, que me ayudes, la desesperación, hecha Espíritu, hoy te invoco, Espíritu, de Don Juan de la Conquista, acude en mi socorro, Espíritu del Amor, ven a mí, Espíritu, de San Juan Minero, corre a mi socorro, poderoso Espíritu, de los cuatro vientos, senderos, y lugares, poderoso, y justo Espíritu, de San Marcos de León, poderoso, y furiosa Santa Marta, Espíritu piadoso, de Santa Elena, de Jerusalén, Espíritu, de San Salvador de Horta, Espíritu, de María de la Cabeza, Espíritu Encantador, de Salvador de Horta, Espíritus, llenos de bondad, y benevolencia, hoy, les pido su ayuda, les invoco, y ordeno, que me ayuden, Maestro, de los cinco sentidos, pensamientos, juicio, voluntad, y Espíritu vivo, hoy, les vengo a pedir, que me ayuden a dominar, a, menciona su nombre, le pido, al santo de este día, le pido, al santo del día, en el que nació, menciona su nombre, y al día, del santo, en el que nací yo, mencionas tu nombre, mi ángel guardián, a su ángel guardián, conjuro esta vela, para que en su mente, no haya nada, que no me involucre, que su cuerpo, me necesite, que su miembro sexual, solo se existe conmigo, que su cabeza, solo piensa en mí, que sus manos, solo quieran tocar mi cuerpo, que sus pies, solo quieran caminar a mí, que su pensamiento, juicio, y voluntad, solo sea para mí, concédanme espíritus, el poder de dominar, su voluntad, que, menciona su nombre, solo piense en mí, me desee, y quiera, solo para él, oh santos, solo les pido, que me ayuden, y me den su amor, porque lo merezco, amén. Realiza, esta oración y los rezos, durante nueve días seguidos, encendiendo una vela blanca, realízala, por las mañanas, y por las noches, y de preferencia, comienza, un viernes, recuerda darle like al video, suscribirte, y pasarte por el canal, para más oraciones, muchas gracias por tu visita, muchas gracias por tu visita.